Bueno mi gente, yo sé que muchos de nosotros como motociclistas queremos de que nuestra motocicleta no nos vaya a fallar, no nos vaya a presentar ningún problema, queremos de que siempre siga conservando ese buen desempeño, así mismo cuando la compramos nueva y que siga conservando ese buen desempeño y por eso por el cual queremos de que no nos vaya a fallar la motocicleta, pero entonces bueno, aquí en este video te voy a dar una serie de factores por la cual ya nuestra motocicleta nos está bien. indicando pues de que tiene problemas de salud, por así decirlo, entonces vamos a conocer esos factores por lo cual nuestra moto ya empieza a pedir mantenimiento. Bueno vamos entonces a comenzar por conocer uno de los más importantes que tiene que ver con la que hace el contacto con el piso que son nuestras llantas, bueno muchos sabemos pues de que todas las llantas vienen con una serie de surcos, que estos surcos amigos sirven pues para la evacuación pues del agua, ¿cierto? y para tener mucha mejor estabilidad pues cuando el momento pues de lluvia, todas las llantas vienen con unos surcos, como una especie de como de resalticos que lo vemos acá reflejado siempre en la línea central, esto nos indica cuando ya la llanta haya llegado pues a su nivel mínimo y de desgaste que ya debe ser reemplazada por otra nueva, porque una llanta desgastada corremos el riesgo a sufrir un accidente fácilmente. Bueno amigos, ahora el otro factor que también tiene que ver y es muy importante porque también tiene que ver con la seguridad nuestra, es el sprocker o la catalina como lo quieran llamar, es estar pendiente a los dientes del sprocker, estos dientes tienden a desgastarse, a ponerse en filudos, entonces cuando ya notemos eso de que ya se haya perdido pues estos dientes, estén muy desgastados, ya tenemos que reemplazar el sprocker por uno nuevo, ¿listo? No olvides que cuando hagamos este procedimiento es bueno de que hagamos el cambio de una vez por el kit de rase completo cadena y también piñón de salida, porque no sería bueno solamente cambiar una pieza, porque entonces va a seguir el nivel de desgaste mucho más rápido en las otras piezas. Otro factor importante amigo también tiene que ver es con el líquido o el aceite hidráulico, como lo quieran llamar, que viene pues acá dentro de las barras de suspensión, ¿listo? Es fijarnos a que no nos presente pues como fugas por acá donde están los retenes, que es la parte de arriba, porque entonces si notamos de que ya hay fugas por los retenes, acá por la parte de encima, esto quiere decir de que ya tenemos pues problema, ¿listo? Entonces es bueno que estemos chequeando esto, a que no se nos puede estar regando, porque la verdad es bastante peligroso tener un problema de estos, porque nos puede pegar la suspensión y hemos dicho generar un accidente bravo, entonces ojo a este factor. Otro de los factores que tienen que ver con la seguridad nuestra, amigos, son las pastillas de freno, ¿listo? Ojo, revisamos las pastillas, miremos de que no estén muy cristalizadas, ojo con ojo ruidos que generan pues en el disco, ¿listo? Cuando esto ya se da es porque la pastilla está muy desgastada y la verdad he visto aquí en Medellín en semáforos, discos ya como rayados, esto quiere decir que son las pastillas, entonces ojo a este factor. Amigos, este es otro de los factores bastante importantes que debemos de tener siempre en cuenta en la motocicleta, que es la iluminación, es seguir que ella siga cadeciendo de esa buena intensidad, de esa buena proyección a la hora pues de que la encendamos. No importa si la motocicleta cuenta con bombillo halógeno o cuenta con un bombillo LED, no importa eso, lo importante es que siga cadeciendo de esa buena intensidad y esa buena proyección de iluminación en la motocicleta, entonces es un factor bastante importante. Otro de los factores que también es importante es saber cuando la motocicleta son con corriente alterna y corriente directa. Muchos saben pues que cuando son con corriente alterna, cuando abrimos el switch y encendemos, como en este caso, mire que la moto está encendida y mire que es cierto, permanece pues la iluminación ahí quieta, estátil, mire que no se trata como de apagar como ahí se va a parpadear, esto quiere decir que es con corriente directa. Bueno, si notamos eso en motocicletas que tengan pues corriente directa, esto quiere decir que tenemos un problema en la batería, listo, ya si empieza como a parpadear, esto quiere decir que ya la batería se está desgastando, se está acabando, entonces está llegando pues a su límite, entonces ojo a este factor. Miren acá, listo, miren de que ya aún, mire como, mire que cadece de buena intensidad, mire que no se trata de apagar la proyección, tiene buena proyección y mire, eso es lo que debemos de tener en cuenta, listo, bueno, recomendación amigos, siempre que abramos el switch y dejemos de que el tablero en la motocicleta haga su testeo primero, listo, donde ojo pues, ahí si ya cuando la encendamos, miremos en qué revoluciones está pues la aguja, listo, o los tableros digitales, vemos pues en qué, más o menos en qué raya se encuentra pues las 1200, las 1500, eso ya lo calculamos, al momento de que ya el motor va tomándote, va cogiendo, cierto, más, más temperatura, va aumentando un poquito las revoluciones, entonces es bueno que la mantengamos entre las 1200 a las 1500, cuando ya la moto haya llegado pues ya a los 75, los 95 grados, ya quiere decir de que ya el motor ya se encuentra perfectamente caliente, ya podemos dar el ajuste con el tornillo de relente a las revoluciones, listo, te digo pues, digo los comandos, los que están ubicados en los manurios, tanto el de luces de altas y bajas, en este caso, esto por dentro tiene unas laminitas, que son las que se encargan de transferir y desconectar el circuito eléctrico, aquí también con el cortacorrientes, eso tiene unas láminas por dentro, ellos, que es lo que hacen, ellas conectan y desconectan la corriente eléctrica, pues que tiene la motocicleta, para pues el paso, cierto, del encendido para las luces, entonces si estas láminas están muy desgastadas, han notado que a uno se las activan y se les devuelve, no hacen pues el contacto, es porque hay problemas pues en ella, entonces es revisar este punto. En esta parte amigos, si notamos ya un ruido, algo extraño, algo maluco, porque la verdad, tiende a ser bastante incómodo, esto quiere decir que es por falta de lubricación, o lo otro quiere decir de que ya se está reventando el chicote, o el aguaya, el cable, como lo quieran llamar, listo, a nuestros amigos americanos le dicen el chicote, entonces cuando esto empieza a generar esos ruidos, es por falta de lubricación, o que ya el chicote se está reventando, se desmechó, entonces es importante que revisemos esto lo más pronto posible, porque podemos quedar tirados y sin clutch, no podemos mover la motocicleta, entonces esto es más que todo de lubricación, listo, más que todo. Amigos en este punto, yo la verdad si les recomiendo de que ustedes mismos lo hagan, o si ustedes no lo van a hacer, que estén pendientes del mecánico, listo, así sea de confianza, y que les muestre cómo sale el filtro de aceite, para notar de cómo va el desempeño del motor por dentro, no olviden de que el motor por dentro tiene pues piezas de metales que están en movimiento, y se mueven constantemente, entonces todas esas partículas que va soltando, van a caer acá al filtro de aceite, por eso les recomiendo de que cuando hagamos el cambio de aceite, nosotros mismos, que lo hagamos por el lado del filtro, listo, porque ahí vamos a notar todo y vamos a ver todo, cómo es que va el desempeño del motor por dentro, y entonces la única forma de ver eso, lo hemos reflejado acá, yo les recomiendo de que no lo hagamos mucho por el mecánico, porque la verdad el mecánico lo hace todas las carreras, y por salir ligero, entonces no le va a prestar mucha atención a eso, entonces te recomiendo de que tú mismo lo hagas. Bueno amigos, aquí vamos con el otro factor, que también es bastante importante, que la verdad, este si lo vamos a notar muy fácilmente, cuando ya notemos como pérdida de potencia en la moto, o notamos algo extraño, como ahogamientos, entonces esto lo vamos a ver reflejado, más que todo aquí en la parte pues del carburador de la motocicleta, listo, porque a veces puede estar obstruidos pues los boquereles o las espreas con algún residuo, alguna partícula, entonces nos va a dificultar pues de que la moto tenga un buen desempeño, listo, entonces eso va a estar reflejado ahí, en el carburador y la bujía que esté calibrada. Bueno amigos, otro factor que también es importante que debemos de revisar, porque también tiene que ver con la pérdida de potencia, y el ahogamiento a veces que se nota en la motocicleta, amigos el filtro de aire, perdón, el filtro de aire, si el filtro de aire como lo he dicho ya en varios videos, está demasiado obstruido, va demasiado sucio, demasiado tapado, esto dificulta que el paso de aire sea bueno a la cámara de combustión, entonces ojo al filtro de aire, listo, bueno. Bueno amigos, aquí les voy a dar el último factor, que para mí es uno también bastante importante, que tiene que ver con la tornillería de la motocicleta, listo, a veces notamos como sonidos extraños, como esos ruidos, como si fuera un golpeteo, y eso a veces va reflejado en algún tornillo que esté por ahí suelto, entonces como recomendación, es para que lo vayamos ajustando, porque eso también son señales, que la moto indica pues de que necesitan como un mantenimiento, y eso es parte del mantenimiento, ajustar un tornillo es parte de mantenimiento, entonces yo les recomiendo pues de que estemos pendientes a estos puntos listos, el tornillo que veamos ahí, que usted lo vea como medio extraño, que se ve como muy flojo, hazle con su llavecita, dele su respectivo apriete, y créanme que la moto mantiene bien sincronizada y ajustada. Entonces bueno amigos, esto diría pues lo que yo quería compartir con ustedes, la verdad, invitarlos pues a que estemos pendientes siempre a nuestra motocicleta, cuando ya nos empiece pues como a pedir como eso, ¿cierto? a pedir como mantenimiento, o que ya nos esté indicando de, hey, bueno, bueno, como en mi caso, ay Will, bueno, ya estoy fallando, edito de que hagas pues algo, ¿listo? Entonces estar pendiente, que nuestra motocicleta, a veces trata de hablarnos a nosotros, y nosotros somos como sordos, o origen mochos a esto, entonces quiero pues de que, invitarte a que estés pendiente a nuestro caballito hermano, porque la verdad, esto es una belleza parce, nuestras moticos son una belleza, ya veis, que diga, que diga que no, eso es un mentiroso, pero la verdad hermano, las motocicletas hacen mucha falta, y tenerlas bien sincronizadas, es algo importante, entonces bueno, si te gustó entonces el video, pues no olvides suscribirte al canal, activar la campana, y nos vemos en otro próximo video. ¡Gracias!